JV de Johnny Miguel Buso, un lugar donde encontrás todo. Mueblería, hogar, armería, camping, motos. Visitanos en Sarmiento 581 en La Para. Teléfono 03575 491 261. También en nuestra sucursal en Miramar de Anzenusa. 03563 493 334. Seguinos en Facebook e Instagram y conoce las mejores ofertas siempre. JV Johnny Miguel Buso. Pasas finas, bananitas dolcas, tartas frutales, galletas con chips de chocolate, galletas rellenas con chocolate, ojitos de buey. Panadería Fredo de Paco Bertinotti. Celular 3575 154 02 241. Paco Bertinotti arroba gmail punto com. Facebook, Panadería Fredo. Calle América 865 La Para. Córdoba, Panadería Fredo. La esencia de ser distinto. Grupo Noriega. Somos una empresa pujante con más de 10 años de experiencia en el mercado del mueble. A través de este tiempo nos hemos ido posicionando dentro de los fabricantes más reconocidos del sector mueblero. Y hoy también con la fabricación de nuestra amplia gama de puertas placas a nivel provincial, nacional y con proyección a países del Mercosur. Como empresa reconocida en el sector, tenemos un compromiso de innovación, diferenciación, diseño, calidad del servicio y desarrollo integral, tanto de la empresa como de nuestro personal. Nos caracterizamos por dos motivos, la de tener una visión de empresa que apuesta fuertemente al uso innovador de nuevas tecnologías y un capital humano de poca rotación y larga permanencia, que nos dan gran experiencia y habilidad para dar un excelente acabado a nuestro trabajo. 10 años o un sello de calidad e identidad. Grupo Noriega. Amoblamientos Marcelo Noriega. Centro Plac. Fábrica de puertas placas. Con más de 7 años de presencia comercial en Villa Santa Rosa y con más de 50 años de trayectoria y experiencia en el mercado. De Diego Ferretería Corralón. Busca satisfacer las necesidades de sus clientes, respondiendo con el mejor servicio y una atención diferencial. Garantizando la satisfacción en cada compra. Ofrecemos a nuestros clientes productos de ferretería en general, materiales de construcción, amoblamientos para baños y cocinas, artículos de pinturas, artículos de pinturas, artículos de pinturería, electricidad y plomería, de primera marca y a precios competitivos. Brindándoles servicios y soluciones integrales en el momento de ejecutar un proyecto. De Diego Ferretería Corralón. De Diego Ferretería Corralón. Todo en un solo lugar. En la para, Baquiano. Productos y servicios. Ferretería Corralón. Ferretería, bulonería, pinturas, materiales eléctricos, iluminación, línea jardín, ropa de trabajo, artículos de pesca, energías renovables, calefones solares y talabartería. Baquiano, en Pablo Guglieri, sin número, acceso Estela Para, teléfono 3563-56-3088. Hay las que limpian todo el día y otras se van a la oficina. Porque mamá es única. Regalale algo especial con esta super promoción. Comprando en cualquier comercio adherido a Tarjeta Amiga Plus en octubre, pagás en diciembre. Sí, en diciembre. Para que le hagas el mejor regalo a mamá, tenés una amiga que te lo hace más fácil. Tarjeta Amiga Plus. La mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región. Es un arte ser mamá. Estamos de regreso, ahí estamos de regreso nuevamente a través de nuestro canal 4 Cooperativo. Como ven, hemos cambiado de fondo. ¿Por qué? Porque tenemos muchos invitados, así que tuvimos que agrandar los estudios. Ya está con nosotros Facundo Gutiérrez. Colegas, podemos decir. Sí, es colega porque también trabaja en la tele. ¿Cómo te va Facundo? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, colega. Profesor, colega. No, yo no soy tan bueno como usted. No, tampoco. Así que bueno, Facu. Bueno, Facu, te trajimos para que nos cuente un poquito, un poco para resumir lo que queda de este año en Sociedad Cultural. Bueno, y sigo viajando en Sociedad Cultural como hace muchos años. Esta vez le tocó viajar a Crespo, Entre Ríos, ¿es así? Sí, estuvimos en la ciudad de Crespo, fuimos a participar con la categoría 2007 de un torneo en el cual van varios años que estamos participando. Así que la hemos pasado muy bien, una atención espectacular. Así que muy contentos por todo este fin de semana largo que hemos vivido allá con los chicos. ¿Se trajeron la Copa de Oro? Sí, sí, nos tocó la suerte de salir primeros. Así que muy contentos por los chicos principalmente que son los que se meten a la cancha y dejan todo. Tratan de plasmar lo que uno les enseña en los entrenamientos. Y esa me parece a mi forma de pensar el premio más grande que puede llegar a tener un entrenador. Acompañaron papás también, ¿eh? Fueron papás también. Aprovechan también los papás por ahí para tomarse vacaciones también, ¿a no? Sí, sí, hemos sido acompañados por un grupito de padres. Sin ellos sería imposible realizar todo esto. Así que, sí, como decís vos, aprovecharon también para conocer un poco una ciudad muy hermosa. Ciudad chica, pero hermosa. Así que todos la hemos pasado bien, que es lo importante. ¿Quiénes tocó cocinar esta vez? Y tuvieron ahí de todo, principalmente un chef profesional, diría yo, por el foco de la cocina. Marcelo Robleo. El Chelo Robleo. El Chelo. En el pueblo. El Chelo Robleo. También tuvo ayuda en la cocina. Estuvo Andrea Breolotti. Andrea que me pasó la foto, videíto. Sí, sí, estuvo ahí muy pendiente. Andrea, Darío Slemmer, que es una persona de un nenito que... Sí, sí, sí. Y también tuvo un nenito Sánchez y el profe Miguel Piana. Otro viaje era Claudio, pero esta vez, ¿qué pasó? ¿Cocinó mal Claudio que lo han cambiado o van probando a ver quién...? No, me parece que una vez se quedó un asado y ahí vino... No dijeron. Sí, le bajaron el llango. No, a lo mejor era una carne brasilera, un poquito más tostadita o se come así. Vio que hay lugares que se come casi cruda o se come... Vos la ves, sí está cruda, pero se come así en Europa y yo te lo mejor como un poquito cocinar. Claro. Sí, sí, es de los segundos Claudio. Sí, sí, es de los segundos. Así que bueno, lindo viaje, lo disfrutaron. ¿Cuántos días tuvieron Facu? Salimos de acá de La Para a las 9 de la mañana el día sábado y nos quedamos hasta el lunes. Por el resultado deportivo nos obligó a quedarnos hasta el lunes. Los chicos siempre predispuestos a disfrutar y a quedarse. ¿Cuántos horas de viaje hay? Cuatro horas, cinco. ¿Cuántos kilómetros hay? Y hay 360 kilómetros hasta Crespo. Pero siempre se va parando, que los chicos tienen que ir al baño, comprar algo. Así que le habrán puesto cuatro horas y media por ahí. Ah, bien, bien. Sí, es un viaje lindo, aparte bastante rápido, así que por eso todo fue mucho más placentero. Por ahí un viaje cuando es muy largo, te agotas físicamente y por ahí los chicos llegan muy cansados. Así que muy lindo. Se nos dio todo. Estaba más lejos, la verdad, pensé que estaba más lejos. Sí, sí, yo también, pero cuando vimos en el GPS aparecían 360 kilómetros. Viajes que le queda a Sociedad Cultural. Bueno, estuvieron en Borteña también, estuvo Denis con Fernández. Ese fin de semana nos hemos dividido porque hemos tenido cuatro categorías participando en distintos lugares. Estuvo el profe Denis Sandrones con la categoría 2011 en el torneo de Unión de Sunchales. Han llegado a cuartos de final de Copa de Oro y ahí nos ha tocado perder. Después el profe Elian Bertiguinotti y el profe Fernando Canduso han estado en la localidad de Porteña. Les ha tocado llegar a la semifinal con la categoría 2010 y ahí perdimos. Y con la categoría 2008 hemos perdido la final de Copa de Plata. Y bueno, nosotros nos tocó estar en Entre Ríos. Ese mismo fin de semana estuvimos repartidos por todos lados. Por todos lados. Estuvieron... En tres provincias. Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y Córdoba, bien, siempre. Bueno, quedan todavía varios torneos todavía que visitar. Siempre hay torneos y salen a todos lados. Sí, sí. Tenemos muchos compromisos por delante. Gracias a Dios contamos con la disposición de los padres y de los chicos para afrontar lo que queda del año. Tenemos el torneo, por ejemplo, acá de Belgrano de la Para. Riva Davia de Santa Rosa, Alma Fuerte, de las Varillas. Tenemos el Tefi ahora este fin de semana. Tenemos la última fecha del Tefi también. La ministra de Oro. ¿Se van a jugar la última fecha también acá? ¿Se juega este? La última fecha se juega el 4. ¿Se juntan todos los equipos acá? De nuevo acá. Sí. Fue por un tema, una decisión conjunta entre todos los delegados y profesores que participan del Tefi porque les ha gustado mucho el predio. Les parece que es conveniente venir. ¿La otra zona también viene acá, o no? ¿O solamente la zona de ustedes? No sabría decirte, pero yo te hablo por la zona nuestra, que sí nos juntamos acá a la última fecha. Bueno, la otra zona tiene Rivadavia que también tiene un predio grande. Mucha sombra, que es importante por los calores que se vienen. Así que, preparado. Así que hasta ahora el Tefi viene el sábado, 11 horas, otra vez les vuelve a llover. Vamos a ver, me decía Sequi, digo, ¿qué vas a hacer, Sequi? Mirá, todavía estamos ahí porque no sabemos qué vamos a hacer. Dice, estamos ahí, como hay fechas, todavía hay tiempo, ¿convocarlo o no? Dice, porque faltaría que todo se acomode porque esto es de acomodar los chicos y no se puede, vuelve a llover porque anuncian lluvia hasta mañana también. Así que, hasta ahora está confirmado, estén atentos a través de nuestro Facebook, si se va a jugar o no el Tefi, ¿dónde va a estar? Diego de Roja, La Sarria, La Tordilla, presente. Y obispo trejo, atlético obispo trejo, estarán presentes, más sociocultural, ¿dónde? Vienen de escuelita, categoría escuelita, ¿qué más? De escuelita hasta infantil. Y la categoría infantil se puede sumar cuatro chicos clase 2004 que este año están formando parte de la categoría prejuvenil. Y nosotros, como la institución local, nos compete armar dos equipos por categoría, porque al ser cinco equipos queda impar y para que todos tengan una contra, se arma el local, se decidió así, que el local tiene que armar dos equipos. Bueno, y tienen cancha, seguramente van a jugar varias al mismo horario, bueno, ya tengo ahí el ficto, después lo vamos a estar cargando también, así que están todos invitados. A partir de las once de la mañana, el día sábado, gran servicio de bufé, va a estar lindo, hay sombra, hay un lindo sábado para disfrutar en familia. ¿Va a haber entrada o entrada libre? No, no, hay entrada. Tengo algo mínimo. Sí, no, se ha puesto un costo mínimo para que cada club, a la hora de ser local, tenga la posibilidad de contar con un dinero ingresante. Es una decisión que se ha tomado de todo, pero el precio es muy accesible para que todos puedan sumarse el sábado a la cancha. Bueno, Facu, siempre es un gusto tenerte. Y, bueno, qué lindo que es ver a tantos niños viajando, conociendo, y que los club, a pesar de que ha terminado la liga, se siga trabajando. Estuve, ayer pasé para que vengan al canal, qué manera ver el chico. Sí, sí. Era por todos lados, era. Tenemos chicos por todo el predio. La verdad que realmente los chicos sienten una gran pasión por este deporte, porque a pesar de terminar la liga, podrían quedarse, ya que están los lindos días de calorcito, para irse a la pila, juntarse con el amigo y siguen asistiendo a práctica. Eso también me parece, y sin tratar de ser vanidoso, que es importante lo que se hace en los clubes, no solo como entrenadores, sino por la parte de contención que se le brinda de toda la gente que está por detrás de esto. Y eso es muy importante a la hora de seguir contando con mucha concurrencia los entrenamientos. Ya que te invitamos, no nos jodas nada, te damos el chivo. Tu programa, ¿cuándo está? Ah, Superarte, sí. Tiramos, mirá la cámara y le decimos, ¿cuándo está? Superarte está los domingos a las 12 horas. Si te lo perdés el domingo a las 12, lo podés ver a las 19, 30 horas, también el domingo. O si no, hay otra repetición del programa, los miércoles, 18, 30 horas. Me dijo Seba, dale manija el programa porque te saco la pantalla. Así que me ha obligado. Y los viernes está bien. Los viernes. Los viernes está bien. Bueno, ya que nombraste el programa, miramos la cámara, vamos a buscar una pausa. Segunda pausa en Polideportivo, ya regresamos, tenemos más invitados aquí en vivo. Así que invitamos que se queden aquí a los chicos, a la gente del canal, a la gente de la para, mejor dicho. Que se queden prendidos en Polideportivo porque se vienen más invitados aquí a nuestro piso. ¿Hacemos el cierre, Facu? Bueno, primero dejame agradecerte por la invitación porque siempre estás difundiendo. ¿Cuándo te vas a... algún día, a lo mejor el año que viene, te animás? Podría ser. Me gusta mucho hablar sobre el deporte. Vamos a cerrar los números ahí. Sacar un par de cero y podemos dar reglas. Tengo que bajar el presupuesto. Está muy caro, está muy caro. Sí. No, no, pero dejame agradecerte a vos por siempre difundirlo. No solo lo que hace nuestro club, sino el club Belgrano también y el club de toda la zona. Porque por ahí es muy importante para todos, no solo el hecho de vernos tras una pantalla, sino también que la gente que por ahí no nos puede acompañar a la cancha, en el caso de los chicos que hacen distintas actividades deportivas, puedan verse gracias a tu programa. Así que como siempre, vos sabés que yo siempre vivo felicitándote y admirando la forma en la que vos trabajas. Así que me pone muy contento que te vaya muy bien. Y ahora sí, nos vamos a una pausa y ya seguimos con más Polideportivo. Polideportivo